Bienvenidas y bienvenidos al vídeo La Unión Europea y su política educativa. La política educativa de la Unión Europea viene siendo desde hace algunos años objeto de estudio desde diversas perspectivas. En este vídeo haremos una revisión de la evolución de la política educativa de la Unión Europea desde su origen hasta el siglo XXI. Todo ello nos permitirá extraer unas conclusiones generales y dilucidar algunas ideas fundamentales sobre el futuro de la Unión Europea en materia educativa. Si nos aproximamos un poco a la Unión Europea desde una perspectiva pedagógica, cabe plantearse si existe una política educativa europea o si la Unión Europea ha puesto en marcha acciones o iniciativas en educación. Claramente, ante esta cuestión la respuesta es afirmativa, ya que la Unión Europea se ha ocupado de cuestiones educativas desde su origen hasta la actualidad. Vamos a ver brevemente cuáles han sido las acciones más destacadas. Para ello, nos vamos a detener en cuatro grandes etapas que abarcan desde el inicio del proceso de integración hasta la actualidad. La primera etapa es la etapa de la creación de infraestructuras. En esta etapa, como su mismo nombre indica, empiezan a surgir las primeras iniciativas en educación. Iniciativas modestas pero de enorme importancia. Destacamos entre ellas la creación de la Escuela Europea de Luxemburgo, la creación del primer comité de educación y la constitución del Centro Europeo para la Educación y la Formación Profesional. Este centro es una de las infraestructuras más importantes cuyo fin era y es ayudar a la Comisión a desarrollar políticas comunes de formación profesional. Cabe señalar que durante esta etapa la formación profesional adquiere un papel muy importante en la Unión Europea. La segunda etapa es la etapa de los programas sectoriales. Se extiende desde 1976 hasta 1992. En este periodo se crean y proliferan los primeros programas en materia educativa. Algunos ejemplos más relevantes de estos programas son el primer programa de acción en materia educativa, el programa Erasmus en el ámbito de la educación superior, el programa Petra sobre la formación profesional, el programa Lingua que fomenta el aprendizaje de lenguas, el programa Delta para el aprendizaje a través de las tecnologías, el programa Arion relativo a la formación del profesorado, la creación de la red Eurídice que es una red de información y documentación educativa de la Comunidad Europea que como su mismo nombre indica es una base documental que facilita el intercambio de información sobre educación en los países miembros. La creación de la red NARIC que es una red de centros que ofrecen información y asesoramiento para el reconocimiento y la convalidación de estudios. La tercera etapa es la etapa que denominamos la de programas globales integrados. Comienza en el año 1992 con la firma del Tratado de Maastricht. La firma del Tratado de Maastricht es un acontecimiento de enorme relevancia por ser la primera vez que la educación forma parte del derecho primario de la Unión. En esta etapa los programas denominados anteriormente sectoriales se integran con el objetivo de hacer una política educativa más global. Las acciones que hasta ahora se ofrecían de manera separada se fusionan y complementan. Algunos ejemplos de ello los encontramos en el programa Sócrates cuyo objetivo es la mejora de la calidad de la educación y que alberga programas como el Erasmus, el Delta o el Lingua ya mencionados en la etapa anterior o el programa Leonardo que aglutina todas las acciones de formación profesional. La cuarta etapa es la etapa de los programas estratégicos. Comienza en el año 2000 con el Consejo Europeo de Lisboa y llega hasta la actualidad. Dos signos evidentes caracterizan esta etapa. Por un lado los programas de acción en materia educativa se agrupan aún más en un único macroprograma. Será primero el programa de aprendizaje permanente de 2007 a 2013, luego el Erasmus Plus que se puso en marcha para el periodo de tiempo comprendido entre 2014 y 2020 y que se renovó más recientemente en 2021 hasta 2027. Su fundamentación esencial está en la creación de un programa global que trabaje de una vez por todas en toda el área educativa y que avance en cuestiones que ya se vienen trabajando como hemos visto desde comienzos del siglo. Por otro lado aparecen unas estrategias de trabajo concretas para cada década con objetivos específicos e indicadores cuantitativos de esos objetivos. Las estrategias de trabajo 2010, las estrategias de trabajo 2020 y finalmente y las más recientes estrategias de trabajo 2030. Cada uno de estos programas está enfocado en trabajos específicos y acciones concretas para mejorar la calidad de la educación, facilitar el acceso al sistema educativo o fomentar la movilidad entre otras muchas cuestiones. La Unión Europea es consciente de que para alcanzar el objetivo planteado en lo que se ha conocido como la estrategia de Lisboa tendrá que ofrecer oportunidades de aprendizaje y formación adaptadas a los ciudadanos y ciudadanas de la Unión en diversas etapas de sus vidas, atendiendo a los distintos grupos de interés para que todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión puedan desarrollar competencias y dispongan de las herramientas necesarias para adaptarse a la sociedad en la que viven. En este vídeo hemos identificado las grandes etapas de la política educativa de la Unión Europea y hemos visto que desde su origen hasta la actualidad la Unión Europea apunta líneas de acción en política educativa que se orientan hacia un espacio europeo de educación. Muchas gracias por vuestra atención.